...de noticiero, a la nota no podía ser más exacto. Dice, Juntos en el Cielo, Javier Portales y Alberto Almeo. Permiso. Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Este, yo sé todo. Usted me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Fueron la mejor pareja de humor de la escena nacional. Actuaron juntos durante 30 años. Y para ellos el trabajo era una excusa para ir a comer juntos a la salida del teatro. Necesito 50.000 dólares. ¿Para qué necesitas 50.000 dólares? Bueno, no te olvides que tengo que ir a la NASA, papá. Pero en la NASA no hay que pagar, los estudios son gratis. No, eso es gratis, sí, pero yo te quiero comprar un casco de regalo. Se entendían con solo mirarse. Y el sketch de Álvarez y Borges reunió esa química tan especial que traspasaba la pantalla. ¿No le dije? Estoy tomando clases. Depresión corporal. Hay que saber mover las manos. Sí, hombre. Yo te voy a dar otra clase. Cuando Olmedo actuaba con Portales, siempre se olvidaba la letra. Y la necesidad de improvisar se instaló como una marca registrada. No tengo cosas que me hacen acordar a vos y no puedo vivir en Buenos Aires. Hoy la muerte quiso que vuelvan a estar juntos. Y como una manera de eternizar un dúo incomparable, en el Panteón de Actores, Javier Portales descansa junto a Alberto Olmedo, su compañero de siempre, su amigo del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!